La ruta que proponemos hoy parte del camping de los escullos y nos lleva hasta el mismo faro del Cabo de Gata. Para ello unimos dos trazados muy conocidos, el sendero de los genoveses y el sendero de la Vela Blanca. El primero de ellos lo hacemos acompañado de dos entusiastas, Francis y Miguel, vecinos de San José. Después, a solos hasta la Vela Blanca, descendemos a los arrecifes del dedo y las sirenas, junto al faro del Cabo de Gata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!